Muy bien, ahí está. Muy bien. Atención, por favor, entonces, nuevamente nos volvemos a reencontrar. Hemos agregado, ¿sí?, tantas columnas como variables que existen en el problema. ¿Cuántas variables básicas? Dos. X1 y X2. ¿Cuántas variables de ordura? Dos. X3 y X4. Y los asentamos de esta manera. La primera columna para las variables básicas y la última columna para el vector de restricciones y o disponibilidades. Bien. Entonces, voy a dejar más o menos un espacio así para poder mostrarles cómo vamos a ir resolviendo. Ahí ya está. Aquí vamos a expresar el vector de costos siempre multiplicado, perdón, siempre multiplicado. En el tablo inicial, ¿sí?, solamente se expresan las variables de ordura. Y en este caso, para la primera ecuación, la variable de ordura que se ha agregado es X3 y para la segunda ecuación es la variable X4. Por lo tanto, vamos a empezar con X3 y X4. Ahora, vamos a poner nuestro color para que esto mejore. Esto va a ser X3 y X4 correspondientemente. X3 y X4 correspondientemente. Ahora bien, los valores vamos a transferir para X1 son 3 y 5, para X2 5 y 2. Y es lo que vamos a hacer por columna. 3 y 5. Y para X2 5 y 2 respectivamente. 5 y 2 respectivamente. En la primera ecuación, existe acá un coeficiente que es 1 para X3, pero no hay X4, por lo tanto es 0. En la segunda ecuación, no existe la variable X3, por lo tanto es 0. Y X4 es 1. Es 1. Ahí está. El vector, los elementos, el vector de restricciones y los distribuidores son 15 y 10. Son 15 y 10 respectivamente. Y los elementos, el vector de costos son 5 y 3, pero debo multiplicar siempre por menos 1. Por lo tanto, ingresa con valores menos 5 para X1 y debajo de X2, menos 3. Y el resto de los elementos son 0, 0. Y por supuesto que aquí no existe la variable. Ahora la pregunta es, muy bien, ¿cuál es la columna pivotada? Para ello lo que tenemos que hacer es determinar que el mínimo valor de todos los menos Z sub J. Y digo menos Z sub J, y estoy colocando acá menos Z. Por lo tanto, por lo tanto. Estoy admitiendo, para que no se estén quejando. Todos están admitidos en la asignatura mientras corresponda. Y los resultados van a ser menos 5, menos 3. ¿Cuál es el menor valor de todos estos? Por supuesto que menos 5 es menor a menos 3. Aquí tengo menos 5. Eso significa que he determinado la columna pivotada. Y para determinar ahora el pivote, ¿cómo tengo que determinar? Utilizando la siguiente relación. El cociente de todos los B sub I's entre los A sub I, sub R's y donde el denominador A sub R's es mayor. Cierra sus micrófonos, por favor. Aló, aló. Cierra sus micrófonos, por favor. Bien. Entonces, vamos a... ¿Y qué significa R? Significa que es columna pivotal invariante. Esto se convierte en una constante. Entonces, ahora vamos a dividir. El primer B sub I, que es 15 entre 3. 15 entre 3. Coma. 10 entre 5. 10 entre 5. El resultado. 15 entre 3 son 5. Y 10 entre 5 son 2. ¿Cuál es el menor valor? Por supuesto, de lejos, 2. Lo que significa que el menor cociente es 10 entre 5. Y eso implica que 5 es el pivote. Pero además tiene otro nivel de implicación. Muy importante. Eso significa que X sub 4 suele ser solución del problema e ingresa a ser solución del mismo X sub 1. Por lo tanto, X sub 3 es inamovible. Mientras que en vez de X sub 4, ingresa a ser solución del problema X sub 1. Muy bien. Entonces, ahora voy a construir la tabla en la primera iteración. De esta manera. Menos Z. Ahí está. Voy a usar estos calculitos adicionales. Que están acá. Distritos de acá. Distritos. Y ahora necesito convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, tengo que dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote. Exactamente es el método Gauss-Johm que hay que conocer. 5 entre 5, este valor es igual a 1. 2 entre 5, el resultado es igual a 2 quintos. 0 entre cualquier valor, 0 y 1 entre 5 es igual a 1 quinto. Y 10 entre 5, el valor es igual a 2. Muy bien. Necesito convertir todos los elementos de la columna pivotal en ceros. Por lo tanto, para convertir en 0, para convertir en 0 este valor de 3, necesito multiplicar todos los elementos de la fila pivotal entre el pivote por un valor igual a f, pero de signo diferente. Entonces, el mismo valor es 3, pero de signo diferente es menos 3. Por lo tanto, menos 3 por 1 es menos 3, más 3, este valor se convierte en 0. Ahora, 2 quintos por menos 3, el resultado es igual a menos 6 quintos, ¿correcto? Más 5, dice, ¿no? Pero si 5 multiplico, si el numerador multiplico por 5, se convierte en 25. Y si lo divido entre 5, 5 entre 5 es 5 y se reproduce exactamente ese valor. Pero ¿para qué me ha servido hacer este trabajo? Para indicar que 15 menos 6 es 9. Y esto se quedó en 1, 19 quintos. Y no se puede mover, ahí se quedó, como 19 quintos. Y lo coloco acá, ¿no? 19 quintos. Las personas que han presentado su tarea, entonces, yo me imagino que ellas están siguiendo la hermenéutica de cálculo. Menos 3 por 0 es 0, más 1, este valor es 1. Menos 3 por 1 quinto es menos 3 quintos, más 0, este valor es igual a menos 3 quintos. Menos 3 por 2 es igual a menos 6. Menos 6 más 15, este valor es igual a más 9. Necesito convertir este otro elemento del vector columna en 0. Este valor es 5, por lo tanto voy a multiplicar el pivote y todos los elementos del vector pivotal por un valor contrario. En este caso es por 5. Porque 5 por 1 es 5 más menos 5, este valor es igual a 0. 5 por 2 quintos, en primer lugar es positivo, y el resultado es igual a 2. 2 menos 3, este resultado es igual a menos 1. 5 por 0 es 0, más 0, 0. 5 por 1 quinto es igual a 1, más 0, este valor es igual a 1. 5 por 2 son 10, más 0, este valor de acá es 10. La pregunta, ¿hemos concluido, ha concluido, hemos llegado al resultado final? No. ¿Por qué esa razón no hemos llegado al resultado final? Porque todavía existe un valor negativo. Parece que están pidiendo su acceso. Voy a admitir a algunas personas. Ok. Están ya. Muy bien. El menor valor del vector de costos es el único. Con signo negativo es menos 1, no hay más. Entonces, eso implica que automáticamente esta es la columna pivotal. Para determinar el valor del pivote, necesitamos aplicar la siguiente relación que voy a utilizarla hasta el cansancio. Va a ser el mínimo valor de todos los B sub i entre los A sub i sub r. Pero adicionalmente, señores, A sub i sub r sin tiene que ser mayor a 0, ni siquiera igual. Mayor. Porque la división entre 0 es infinito, ¿no? 9 entre, ahora divido, 9 entre 19 quintos por una parte, coma, y finalmente 2 entre 2 quintos. El resultado de la primera división son 45 diecinueve agos, y el valor de la segunda es igual a 10 medios. 10 medios. 45, bueno, ¿cuál es el 10 entre 5 es 5? Pero 45 entre 19 tiene que ser un valor muy bajo, ¿no? Vamos a dividir 45 entre 19, el resultado es 2.37. 2.37, 2,37, punto y coma, y 10 entre 5 es 2. ¿Cuál es el menor valor? 2,37. Por lo tanto, eso significa que tengo que indicar que la relación... Esta es la relación, ¿verdad? Este es el menor, ese es el menor, el menor consciente. 9 entre 19 quintos. 5 por 9, 45, 19. Abos, 2,37. Y finalmente, 2 entre 2 quintos, extremos con extremos y medios con medios. Andando un momentito, aquí estoy mal. A ver, 2 entre 2 quintos. 10 entre 2, está bien, 5. Entonces, el menor valor es igual a 19 quintos. Lo que significa... Lo que significa... Que X sub 3 deja de ser solución del problema, ¿no? E ingresa a ser solución del mismo. X sub 2. Mientras que X sub 1 no continúa siendo nomás solución del problema. Ahí está. Esto es menos 0. Muy bien. Como ya sé que 19 quintos es el pivote, entonces tengo que convertir el valor del pivote en 1. 0 entre el pivote es 0. 19 quintos entre 19 quintos, el resultado es igual a 1. 1 entre 19 quintos, el resultado es igual a 5 diecinueve agos. 5 diecinueve agos. Y este valor que va a ser negativo, porque va a ser igual a menos 3 quintos, entre 19 quintos. 5 con 5 se va, y el resultado es igual a menos 3 diecinueve agos. Menos 3 diecinueve agos. Y finalmente, vamos a dividir 9, 9 entre 19 quintos, entre 19 quintos. 5 por 9 son 45 diecinueve agos. Y 19 es número primo, ¿no? Por lo tanto, no se divide entre uno o entre sí mismo para dar un resultado entero. Por lo tanto, el resultado se queda siendo más 45 diecinueve agos. Muy bien. Ahora necesito multiplicar, sí, necesito multiplicar todos los elementos del vector de pivote por un valor igual a este, pero de signo contrario. Para convertir ese valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Ahora, menos 2 quintos por 0 es 0, más 1, 1. Menos 2 quintos por 1 es menos 2 quintos, más 2 quintos es 0. Es lo que queríamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a multiplicar menos 2 quintos por 5 diecinueve agos. 5 con 5 se simplifica, y el resultado es igual a menos 2 diecinueve agos más 0, menos 2 diecinueve agos. Ahora multiplicamos. Menos 2 quintos por 3 diecinueve agos, en primer lugar el resultado es positivo. 3 por 2 son 6, y 19 por 5. 5 por 9 son 45, van 4. 5 por 1, 5 y 4 que iban, son 95. Parece que no se puede deducir, ¿no? Ahí nomás se quedó. No, ahí nomás se quedó. Es el resultado de la multiplicación. Y tengo que sumar a más... Vamos a multiplicar. ¿Cuánto será? 95 entre 5 es 19, ¿no? 95 entre 95 entre 5 es 19. Entonces voy a multiplicar por 19 el numerador y por 19 el denominador, de tal manera que obtengo este resultado. No, no lo están viendo, ¿no? ¿Qué problema? Un momentito, por favor. Voy a... Ahí está. Es muy sensible este título. Es muy sensible. Ahí está. Ya lo están viendo. Por lo tanto, el resultado es igual a 25, a 25, 95 avos. Quinta parte de 25, 5. Quinta parte de 95, 19. Por lo tanto, el resultado hubiera sido 5, 19 avos. 5, 19 avos. 5, 19 avos. Y ahora voy a multiplicar menos 2 quintos, menos 2 quintos por 3, 19 avos. El resultado va a ser igual a... No, 45 por 5, pero puedo simplificar. 45 entre 5 es 9. 9 por 2 es igual a 18. Por lo tanto, 18 sobre 19 avos. Eso es lo que queda, ¿no? Claro, porque fíjense, quinta parte de 5, 1. Quinta parte de 45, 9. 9 por 2, 18. Y 19 por 1, 19. Y debo agregar acá más 2. Pero puedo multiplicar por 19. 19 por 2 son 38, ¿no? 19 por 2, 18 son 38. 38, 19 avos. Si ustedes dicen 38 entre 19 es exactamente igual a 2. Pero esto me facilita porque el resultado ahora lo puedo obtener. Y es X igual a 20, 20, 19 avos. 20, 19 avos. Muy bien, muy bien. Ahora necesito multiplicar. Ahora necesito multiplicar. Ahora necesito multiplicar por... Para convertir este valor en 0, necesito multiplicar por 1. 1 por 1, 1 más menos 1, 0. 1 por 1, 1 por 0, 0. Más 0, 0. 1 por 5, 19 avos. 5, 19 avos. Más 0, 5, 19 avos. 1 por menos 3, 19 avos. ¿Qué problema? Menos 3, 19 avos. Y tengo que sumar a 1. Pero 1 es igual a decir 19 sobre 19. Y el resultado es igual a 16, 19 avos. Que lo coloco acá. 16, 19 avos. Y finalmente, 1 por 45, 19 avos. Es exactamente el resultado que lo estoy comentando. Es 45, 19 avos. Y aquí tengo que agregarle a más 10. Pero 10 es igual a decir 190 entre 19. 190 entre 19. 190 entre 19, ¿cuánto es igual? 190 entre 19 es igual a 10. Y es lo que queremos sumar. Pero eso me facilita normalmente porque 190 más 45 son 5. 9 más 4 son 13. Son 235, 19 avos. Yo me imagino que no es números primos 3, a no ser que sea divisible 235 entre 19. No lo es. Por lo tanto, ahí se quedó 235, 19 avos. Y sobre la base de este ejercicio que acabamos de resolver, vamos a obtener algunas, vamos a hacer algunas puntualizaciones que son importantes. La primera de ellas. En primer lugar, vamos a ver si evidentemente hemos llegado al resultado final. Y para ello lo que vamos a hacer es, voy a borrar esta parte del planteamiento del problema. Aunque aquí quito puedo hacerlo, pero muy chiquitito es este espacio. Casi de aquí abajo ya no se puede ver. De acá, vamos a ver. Aquí vamos a obtener los resultados. ¿De dónde se obtienen los resultados? De acá. X sub 1 es igual a 20 19 avos. Entonces, X sub 1 es igual a 20 19 avos. Punto y coma. X sub 2 es igual a 45 19 avos. Y el máximo valor de Z dice que es igual a 235 19 avos. Ahora veamos si esto es cierto, ¿no? Por lo tanto, voy a reemplazar en la función objetivo. La función objetivo dice que es máximo de Z igual a 5 que multiplica a X sub 1 que es igual a 20 19 avos. Más 3 por X sub 2 que es igual a 45 19 avos. Muy bien. Voy a tener que borrar necesariamente esto de acá para poder hacer, para completar la idea. En el primer término es igual a 119 avos. Veamos qué pasa en el siguiente término. 3 por 5, 15, va 1. 3 por 4, 12 y 1, que irá 135 19 avos. Los resultados, 235 19 avos, lo que significa que está correctamente resuelto el ejercicio. ¿Qué puntualizaciones les hablaba acá? Quiero que se fijen, por favor, y esto vamos a... Vamos a ver, a partir de este punto, a partir de este punto, vamos a dividir así de esta manera. ¿Por qué razón? Porque aquí, en esta parte acá, fíjense, estamos agregando la matriz identidad. Y cuando hacemos las iteraciones, llegamos a la solución, nos encontramos con la matriz inversa de la base, que es esta. Esta es la matriz inversa de la base, que la vamos a llamar B a la menos 1. Lo que estoy viendo es que hay algunas personas que me están pidiendo acceso. Vamos a admitir a todos ellos, a Cecilio y a Marcos Berrillos. Ya, está muy bien. ¿Cuánto tiempo todavía tenemos? Creo que tenemos bastante tiempo. Entonces, a ver, a ver, Emiliana Choqueplata, por favor, vamos a pedirle que... A ver, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si esto es cierto, cierto es cierto, entonces tomaré esta como la matriz base, y voy a encontrar la matriz inversa de la base. Entonces, para ello voy a hacer el siguiente, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a borrar esto de acá, voy a tomar exclusivamente esto de acá. Voy a borrar esto, esto me estoy adelantando un poquito, simplemente por el hecho de que quiero que se den cuenta que es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando el método Gauss-Jordan, ¿verdad? Estamos aplicando el método Gauss-Jordan de inversión de matrices. Por lo tanto, esta para nosotros va a ser... Esta es la matriz base para nosotros. Esta es la matriz base. La matriz base, tengo que subir un poquito más, creo, ¿no? Para que puedan ver. No, está bien, cabalito está calculado. Ahí está. Y esta es la matriz base, que la voy a denominar B, que va a ser igual a... Esta es la matriz base. Esta es la base. No olvido de este... Si es bonito, porque no tiene nada que ver. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo... Sí, ¿cómo puedo calcular la matriz inversa de la base? Entonces, para ello, tengo que agregar una matriz aquí, que va a ser igual a la matriz identidad. Que va a ser 1, 0 y 0 y 1. Muy bien. Ahí está la matriz identidad. Y simplemente ahora nos va a dividir una rayita nada más, como con los 0. Vamos a determinar la matriz inversa de la base. Ahí está. Y colocamos de esta manera. Ahí está. Muy bien. Para el primer paso, para determinar la matriz inversa de la base, lo que tengo que hacer es... Esto voy a colocar con otro para que se pueda notar un poquitito más. Ahí está. Aplicando el método Gauss-Jordan, necesito, en este caso, necesito convertir este valor en 1. Por lo tanto, 3 entre 1, 1. 5 entre 3, 5 tercios. 1 entre 3, esto sigue hacia adelante. 1 tercio. 3 entre 3, 0 entre 3, 0. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es convertir este valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo diferente. Que va a ser menos 5. Menos 5 por 1, menos 5 más 5, 0. Menos 5 por 5 tercios, el resultado es igual a menos 25 tercios. Y tengo que sumar a 6 tercios, el resultado es igual a menos 19 tercios. Menos 19 tercios. Menos 5 por 1 tercio es menos 5 tercios más 0. Este resultado es igual a menos 5 tercios. Menos 5 por 0, 0 más 1, 1. Muy bien. Hasta ahí creo que se entendió. Ustedes tienen ya copiado esto de acá. Por favor, voy a colocar aquí para poder hacer la comprobación. Este resultado va a ser a 5 diecinueve avos, menos 2 diecinueve avos. De acá, menos 3 diecinueve avos. Y finalmente, 5 diecinueve avos. Muy bien. Tengo que borrar de la pantalla todas las cositas porque si no, hay problemas serios. Ya, necesito ahora convertir este valor en 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir todos los elementos de la fila pivotal entre este valor. Por lo tanto, 0 entre ese valor es 0. Menos 19 tercios, entre menos 19 tercios, el resultado es 1. Menos 5 tercios entre menos 19 tercios, 3 con 3 se simplifica. Y 5 diecinueve avos es el resultado. 5 diecinueve avos. 5 diecinueve avos. Y finalmente, este valor 1 entre este valor va a ser igual a menos 3 diecinueve avos. Muy bien. Entonces, necesito multiplicar todos los elementos de la fila pivotal por un valor tal que sumados a este me dé igual a 0. Por lo tanto, ese valor va a ser igual a menos 5 tercios. Menos 5 tercios por 0 es 0. Más 1, 1. Menos 5 tercios por 1 es menos 5 tercios. Más 5 tercios, este resultado es igual a 0. Ahora, vamos a multiplicar. Menos 5 diecinueve avos por menos 5 tercios. El resultado es igual a menos 25. 3 por 9. 3 por 9 es 27, que da 2. 3 por 1 es 3 más 2 es 57. 57 creo que es de lo primo, ¿no? Y tengo que sumarle ahora a más 1 tercio. Más 1 tercio. Más 1 tercio. Entonces, ahora acá voy a sacar como un denominador. Como un denominador 57. 57 entre 57. A 1 por menos 25. Menos 25 más 57 entre 3. 57 entre 3 es igual a 19. Más 1, este valor es igual a 19. El resultado de esto es igual a menos 6 cincuenta y siete avos. Algo ha pasado, ¿no? Menos 6 cincuenta y siete avos. Pero tercera parte de 6 es 2. Y tercera parte de 57 es 19, ¿no? Por lo tanto, este resultado es igual a menos 2 diecinueve. Menos 2 diecinueve avos. 2 diecinueve avos. Y finalmente, voy a multiplicar acá. Voy a multiplicar menos 5 tercios por menos 3 diecinueve avos. El resultado va a ser igual a 5 diecinueve avos. En la multiplicación. De menos 5 tercios por 3 quince. 3 con 3 se van. Menos por menos se conviene a más. Y el resultado es 5 diecinueve avos. Y tengo que sumar a... A cero, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a 5 diecinueve avos. Muy bien. Entonces, de acá, de acá, de lo que acabamos de hacer, podemos indicar de que esta submatriz de acá es la matriz inversa de la base. Es la matriz inversa de la base. Y a partir de este momento la vamos a reconocer con una B labial mayúscula y con el subraíndice negativo a la 1. Bueno, ahora quiero que se fijen este es el resultado que hemos obtenido de la aplicación y este es el resultado de la aplicación del Simplex y este es el resultado de la aplicación del método Gauss-Jorla. Ustedes podrán ver que la primera fila se encuentra en el resultado acá arriba y esta otra aquí abajo. ¿Sí? Muy bien. Ese no es mayor problema. Pero, entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué no más aplicamos el método Gauss-Jorla y llegamos al resultado final? Como ustedes verán, si aplicamos sin seguir estrictamente el método Simplex, entonces llega un momento, ¿sí? en que, fíjense, están desorganizadas las filas. Desorganizadas las filas. Pero, de todos modos, es indiferente expresar una matriz, una matriz la primera fila por la segunda o la segunda por la primera. Es indiferente. Ustedes saben eso en teoría matricial. Y, consecuentemente, es verdad la aplicación. Entonces, esta partecita era importante para que, para que pueda, que ustedes puedan tener la idea clara. Muy bien. Díganme que, que algo que no se haya podido entender hasta este momento. Por favor. Tenemos todavía una hora más para seguir adelante. ¿Alguna pregunta especial? ¿Todo comprendido? ¿Así será una tarea? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más a la tarea. Mientras van pensando qué es lo que queda todavía por resolver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Parece que no estuviera en el clase, ¿no? ¿No será que se han ido a tomar, a almorzar, o algo así, no? Bueno, 5x sub 1 más 7x sub 2 más 20 por x sub 3 y más 6 por x sub 4. Esto va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Entonces, 4x sub 1 más 8 por x sub 2 más 10 por x sub 3 más 6 por x sub 4 y esto va a ser menor o igual a 400. Y la segunda restricción dice que va a ser 3x sub 1 más 2x sub 2 más 20 por x sub 3 y más 3 por x sub 4 y esto va a ser menor o igual a 600. Y además de que el que dice x sub 2 son mayores o iguales que 0. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el respectivo tratamiento. Voy a, para ello, voy a abordar en el ejercicio anterior esta concepción de cómo utilizar el método, el método de la inversión de matrices y cómo los resultados que hemos obtenido en el tabla. La diferencia es de que en el tabla nos marca un ordenamiento para encontrar la solución. Entonces, si utilizamos este método, en el Jordan no tenemos ninguna solución. Pero atención, por favor, para hacer demostraciones posteriores, para hacer el análisis de sensibilidad, tenemos que utilizar este concepto que en este momento no suele aplicar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes, señoritas? ¿Genero? Sí, señor, dígame. Genero, tengo dos preguntas en primera. ¿Este tipo de resolución por la inversa va a entrar en el examen? ¿Este de acá? Sí, este tipo de inversa. No, es simplemente para que ustedes sepan de dónde matemáticamente, cómo se, cómo, sobre el, matemáticamente, en qué se avanzó el autor, el creador de esto. ¿Cómo se llama el autor y creador de la programación lineal? ¿George? En una, en un concurso, ¿sí? Y que se haya olvidado inaudito sería, ¿verdad? ¿Y a cuál es la segunda pregunta, mi amigo? No, ingeniero, solo era esa pregunta en base si íbamos a llevar del método a la inversa. Solo quería preguntar eso y si era cierto, entonces preguntarle a lo demás. Pero no, solo ya lo aclaro, Inge. Muy bien. Y, de todos modos, vamos a utilizar, nuevamente, cuando hagamos el análisis de sensibilidad, ¿sí? Utilizar la matriz en vez de la base. Vamos a hacer ese análisis de sensibilidad sobre la base del ejercicio que vamos a resolver ahora. ¿No tienen marcado? El lío es de que hay penumbra, ¿no? Es una tarde tan oscura. Nos están tocando días muy dubiosos. Creo que es la segunda vez que tenemos este problema. Pero, como ustedes han resuelto, lo único que están siguiendo son los pasos. Y, por otra parte, yo quiero decir, señorits y jóvenes, o sea, desde un principio tienen que ponerse las pilas, como dicen, ¿no? Es decir, hay que motivarse desde el principio porque un poquito más allá ya va a ser medio difícil encontrar el hilo. Entonces, por eso que estoy siendo exigente. Además, que debo ser exigente. Miren, me he encontrado con tantas situaciones en el tercero semestre con personas que, voy a admitir a todos, o sea, en la parte final, con personas que, mientras iba desarrollando el ejercicio, señorits tejiendo, ¿no? Y todavía mandan más de paso sus fotos tejiendo. Otros jóvenes echados en su cama, debe ser en su desván, algo así, viendo su celular, así, ¿no? Sin poner mayor atención, no. Aquí tienen que, es como si fuera una clase normal. Solamente que estamos utilizando este medio por las situaciones del COVID y parece que durante todo este semestre todavía tenemos para largo para hacer el trabajo. Yo le había pedido en el consejo al señor director que nos permita reunirnos en la UPEA, ¿sí? Y tomar un examen en aula. Pero estaba por verse, ¿no? Pero con la circunstancia que pasó con el accidente para los compañeros en ciencias financieras, entonces, desafortunadamente, no se va a poder ir. Sí, sí, por ahí hay otro accidente que me pueden estar llevando, igual que a Wilson Churaquis, creo que es, ¿no? El dirigente estudiantil que había egresado hace dos años de la carrera de ciencias de la educación y que se fue con unos encapuchados a sonarles a sus compañeros. Así dice el informe del comandante de la policía que está en el internet. O sea, no me estoy inventando nada, ni estoy denigrando absolutamente a nadie. Estoy basando el informe de la policía, pero lo que yo me pregunto es que hace un estudiante, ¿sí? Que se ha graduado hace dos años de la carrera de ciencias de la educación en la facultad de ciencias económicas. Cuando las respuestas, ustedes ya las conocen, ¿qué es lo que vamos a discutir? Pero fíjense, por esa situación, el señor es muy posible que tenga serios problemas judiciales. Tiene falta culposa, todo es crimen culposo, algo así, y eso es realmente grave, miren. Entonces, no es nomás el asunto de ser servil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y eso yo les pido a ustedes, ya como una parte educativa de la asignatura. Cuando se estén metiendo en estas cosas, sepan exactamente lo que están haciendo. Algunas veces vamos como rebaño, ¿verdad? Y tenemos este tipo de problema. Lo voy a dejar en este problemita para el otro, para el inicio de la otra, del otro video. Pero estos son algunos elementos que yo les quiero comentar. Mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado, porque ya se ha visto objetivamente de que no es nomás de meterse, ¿no? No es nomás de meterse a las cositas. Ahora, pobre Wilson, ¿no? Está sonado el amigo. Va a obtener serias dificultades con la justicia. Ha muerto siete personas, ¿no? Y cuatro están tiras, o sea, no van a recuperar un cementerio.